ejercicio número inciso y del 16,8 ecuaciones trigonométricas fíjese y analice el ejercicio usted que va a ser policía mire militar perdón con mil coseno cuadrado de x seno de x arruinado qué pena no no hay otra que volverlo a seno porque porque este coseno cuadrado se puede cambiar recuerden que el coseno cuadrado el coseno cuadrado de un ángulo x cualquiera siempre es igual a 1 menos seno cuadrado de esa manera vamos a poder igualar las razones trigonométricas muy bien entonces queda 4 abro paréntesis coseno cuadrado de x coseno cuadrado de x 1 menos seno cuadrado de x 1 menos seno cuadrado de x visto siendo paréntesis menos 4 por seno de x seno de x igual a 1 sigo trabajando fíjese qué operación puedo puedo aplicar aquí en este primer término vamos a desaparecer el paréntesis multiplicando el paréntesis multiplicando el 4 más por más más 4 por 1 4 4 por 1 4 más por menos menos 4 por seno cuadrado será simplemente 4 seno cuadrado 4 seno cuadrado de x menos 4 seno de x y igual a 1 fíjese en esta expresión seno cuadrado cuidado con sumar menos 4 menos 4 menos 8 seno no puedo sumar porque no son semejantes este es un seno que esté elevado al cuadrado y este es un seno que esté elevado a 1 de primer grado lo único que me queda es hacer como existe un grado mayor que es el cuadrado todos al primer miembro además hacemos el orden ordenamos de acuerdo al mayor grado eso quiere decir menos 4 seno cuadrado seno cuadrado de x se va a quedar como es el mayor grado seguido por menos 4 seno de x menos 4 seno de x se queda más 4 anotamos está con más 1 al primer miembro menos 1 igual a 0 0 en el otro lado ya siempre ordenando ordenando de mayor grado a menor reducimos algunos términos semejantes 4 seno cuadrado de x se queda menos 4 seno de x también se queda en los 4 seno de x signos diferentes es esta signo del mayor positivo fíjese positivo 4 menos 1 3 3 3 muy bien ahora es negativo para aplicar lo que es aspitas 1 2 3 no me conviene que sea negativo multiplico por menos 1 menos por menos positivo 4 seno cuadrado de x multiplico menos por menos más 4 seno de x seno de x más por menos menos 3 igual a 0 ya está en una operación auxiliar vamos a cambiar vamos a trabajar este trinomio fíjese el trinomio en una operación auxiliar factor izamos por aspitas hasta simple para que resulte 4 me fijo en ese coeficiente para que resulte 4 multiplico 2 por 2 4 para que sea seno cuadrado multiplicaré seno de x por seno de x fíjese ya está esto cada este centro dejamos no más para verificar es eso nos concentramos en el último nos concentramos en el menos 3 y vamos a multiplicar 1 por 3 1 por 3 3 cruzadito antes de ver los signos cruzamos vamos a tener de la siguiente manera más 2 seno de x por 1 2 seno de x 2 seno de x listo 2 por 3 6 seno de x seno de x listo línea fraccionaria cuando el centro es positivo y el extremo es negativo el mayor positivo el menor negativo este negativo se repite aquí 6 menos 2 4 seno de x cuando el resultado fíjese 4 seno de x es igualito que 4 seno de x quiere decir que está factorizado correctamente copio la primera pareja esta primera yunta esa primera yuntita entre paréntesis 2 seno de x 2 seno de x menos 1 por 2 seno de x más 3 2 seno del ángulo x más 3 igual a 0 sigo trabajando fíjese cada uno de los factores igualamos a 0 2 seno de x igual a 0 2 seno del ángulo x 2 seno del ángulo x más 3 igual a 0 listo primer despeje queda simplemente 2 seno del ángulo x 2 seno del ángulo y el 1 negativo como 1 positivo vamos a continuar por este lado seguimos queda seno de x simplemente dejamos seno del ángulo x seno de x igual a 1 medio porque el 2 que multiplica pasa a dividir x cuantito me queda x el seno se va al segundo miembro seno menos uno o arcosen de un medio cuánto es arcosen de un medio miramos la tablita arcosen de un medio 30 grados muy bien fíjese el primer o la primera solución vamos con la siguiente 2 seno de x más 3 2 se queda seno de x al otro lado el más 3 pasa con el signo negativo menos 3 por aquí un poquito trabajamos se queda nomás seno de x seno del ángulo x igual menos 3 este 2 que multiplica a dividir listo aquí es igual esto x es igual arcosen arcosen menos uno de menos tres medios por lo que miren tres medios equivale a 1.5 el seno la amplitud del seno no es más que no se sirve no más de 1.1 entonces quiere decir que esta solución no existe aquí no existe una solución en la calculadora les debe salir error matemático o sintaxis error listo el único resultado es 30 grados